¿Qué es la gobernación de Zamora Chinchipe? La gobernadora de la provincia será la abogada Sobeida Gudiño Mena. Y también, estimados compañeros, comentarles todo el trabajo que se ha hecho en esta gobernación. El día 21 de julio, hoy estamos un año en este cargo, el día 21 de julio, por parte del señor presidente de la República, se tuvo la llamada telefónica con el fin de poder ocupar esta dignidad. Convertirnos en el representante de la función ejecutiva en territorio, convertirnos en el gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe. El gobernador más joven de la historia de la provincia de Zamora Chinchipe y el gobernador más joven de todo el Ecuador. Hemos asumido este reto con convicción, con compromiso, con ética, sobre todo con transparencia. Esta es nuestra carta de presentación. Será una gobernación abierta al diálogo. No hemos cambiado nuestro discurso desde el primer día en que llegamos. Hemos dicho que esta gobernación es una gobernación de diálogo y lo hemos cumplido. Nos hemos dedicado mucho tiempo a recorrer nuestra provincia de Zamora Chinchipe. Hemos recorrido las 28 parroquias de la provincia de Zamora Chinchipe. Hemos estado por todas ellas recogiendo problemas. Realmente era importante ver la necesidad de las parroquias, ver la necesidad de los barrios también. Hemos llegado a muchas comunidades de Shoah. Esta gobernación se ha hecho para llegar al pueblo. Hemos tratado de dejar una huella imborrable en esta gestión administrativa. Nuestra gestión en la gobernación de Zamora Chinchipe siempre ha estado como primer lugar en fin de escuchar todos los problemas que tienen las comunidades y que a través de todas las carteras de Estado, la política pública, se puedan dar solución. Ese era nuestro rol. La gobernabilidad. Garantizar el buen vivir a la ciudadanía. Garantizar la seguridad ciudadana. Actuar en el tema de gestión de riesgos también. Siempre y cuando las autoridades de la localidad también apoyen. Hemos tenido el 100% de apoyo. Ustedes como medios de comunicación han sido testigos del trabajo que hemos desplegado durante exactamente este año. Es justo también oxigenar estos cargos. Estos cargos no tienen que ser durante mucho tiempo. Siempre he estado en instituciones públicas no más de un año. Gracias. 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 Gracias.